Lo que aquí llaman Standing Stone. Detrás hay una caballeriza. Un caballo pastando. Y le han puesto este cerco de madera para que los caballos no rasquen sus lomos sobre la piedra. Está erosionada por el viento y la lluvia en estos miles de años que ha estado aquí. Y dejamos la piedra con esta imagen. En compañía de este caballito.